Vamos con la pregunta 87. En la actualidad la iglesia protestante se diferencia de la iglesia católica en que uno está permitido el matrimonio de los religiosos, es decir, no hay celibato. 2. Rechaza el culto a los santos y a las imágenes. 3. Su autoridad máxima es la reina de Inglaterra. 4. La Biblia únicamente contiene el Nuevo Testamento. De las afirmaciones es correcto afirmar que son verdaderas A, 3 y 4, B, 1 y 3, C, 1 y 2, D, 2 y 4. ¿Cuál es la respuesta correcta? Felicitaciones a los que contestaron la C. Lo que diferencia a los protestantes, al movimiento protestante de la iglesia católica, es que está permitido el matrimonio de los religiosos, es decir, no hay celibato y se rechaza el culto a los santos y a las imágenes. La autoridad máxima, la reina de Inglaterra, es sólo de la iglesia anglicana y la Biblia, tanto para los protestantes como para los católicos, contiene más libros, no solamente el Evangelio o el Nuevo Testamento. Inglaterra. 4. La Biblia. Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra.